¿Esa señal del suelo es para que vaya más despacio, no? Exacto. Aquí hay un paseo de peatón. Lo uso cuando cruzo para ir a la tienda. Hay una señal para avisar a los coches. Sí, pero antes de cruzar siempre tenemos que mirar a los dos lados. Me dure que ya casi estamos. Tenemos que cruzar por el puente con mucha tensión, casi no hay acera. Fijaos en las señales. ¿Qué significa? En una dice que los coches aún tienen que ir más despacio. La otra dice que tienen que tener mucho cuidado. Por esta zona del pueblo hay niños. Claro, la escuela está ahí delante. En los espejos se ve si viene algún coche. Y es mejor no correr. Ni ponerse a jugar. Ya casi estamos. ¡Gracias! Gracias.